hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo juego gratis de amazon game ya sabéis que si tenéis amazon prime tenéis amazon games amigos míos este mes podéis conseguir gratis kerval space program si el auténtico kerval el que funciona el que está súper chulo pues ese de forma gratuita tenemos el kerval y la verdad es que está genial porque la verdad es que no llevamos el chasco tan gordo los que compramos kerval space program 2 y nos estafaron entre comillas porque bueno han disuelto el estudio y el juego está sin terminar está muy verde está fatal y aunque los domingos estoy subiendo un gameplay de kerval space program 2 pues la verdad es que es muy es muy triste que estemos tan abandonados y que nos hayan tratado así los desarrolladores del juego bueno que tampoco tienen culpa ellos que es la distribuidora y el estudio pero bueno en fin la cuestión es que nos regalan kerval space program un juego un simulador espacial aquellos que no lo conozcáis nos regalan para el portal go galaxy así que yo ya tengo el que más tipo no tengo para steam para epic game y para go galaxy ya no sé qué portal más puede obtener este juego la cuestión es que es kerval space program porque me estoy ponen es un simulador entre comillas un simulador espacial donde tendremos que conquistar el sistema kerval que es como él el sistema de sol en la realidad donde tenemos nuestro planeta nuestras lunas nuestros planetas fuera de el sistema bueno la verdad es que es un juego bastante complejo que si queréis saber cómo funciona pues tenéis un montón de tutoriales en mi canal y que y que yo yo estoy loco con este juego vamos a empezar una nueva partida vamos a enseñar un poquito no no quiero continuar guardado que empezaron mira jugar millones sobre la expansión making history a ver qué puedo jugar que me tengo tengo que me dices tutorial de misión es esa podemos hacer alguna visión de éstas baby combo misión reducida sin realizar a ver colaboración con la esa baby combo la misión creada te llevará a crear parte de la misión real baby colombo que sigue su curso de actualidad pero con un toque kerval tu objetivo consistía en desplegar dos sondas orbitales en moho para investigar su campo magnético sus características planetarias y en llegar a su superficie con un pequeño aterrizador si quieres un reto mayor podrás intentar solvular y como parte de la transferencia interplanetaria llegamos tras esto está chulo no creo que lo puede hacer no lo creo que lo puede hacer pero vamos a ver qué va esto ya mira aquí tenemos en colaboración con la s hemos creado esta misión en la que tendrás que llevar a la nave baby baby colombo hasta la órbita de moho y que simula algunos aspectos del proyecto deberá dar lo mejor de ti para igualar o superar los logros que los integrantes de la misión real pero estamos seguros de que podrás hacerlo bueno tenemos aquí que tenemos aquí tenemos aquí tenemos una cofia a ver veamos vale tenemos dos planes de vuelo uno despega de inmediato para realizar un vuelo de transferencia directa hasta moho es más sencillo pero el coste del tome mayor o despega dentro de 13 días en el año dinero realizar un vuelo más complejo y eficiente intentar ir y aprovechar su existencia de vida para llegar a tu destino final cuando tengo tengo 5.000 pues yo creo que voy a despegar ya hay que fuerte pero veo muy poco delta v aquí tengo más y aquí tengo otro y aquí tengo otro y aquí tengo esto vale vamos a ver a ver bueno éstas lo veo súper informe de la misión vale fijaos eso que está pasando ahí es que vamos muy rápidos a la altitud de unos 10.000 metros ya podríamos empezar a girar para orbitar y o sea ya vamos a hacer la separación dependiendo de cómo construyamos un cohete la separación se puede hacer mejor o menor se puede hacer más arriba más abajo se puede empezar a inclinar antes o después vamos a ver cómo va esto ostras me he pasado tres pueblos me he pasado tres pueblos me he pasado tres pueblos fijaos donde tenía que estar o sea 85.000 y yo ya estoy en 106 es que se me ha ido la cabeza tenía que haber visto esto no lo había conseguido o sea ya ahí voy a gastar mucho combustible vamos a hacerlo así pero bueno pues esto es esto es que aquí hay que controlar un montón de cosas cuando construyamos un cohete hay que tener en cuenta hasta el más mínimo un problema porque hasta el más mínimo problema nos puede dar pues un quebradero de cabeza enorme imaginaos que se nos olvida ponerle baterías a la nave pues la nave va a estar muerta una vez que despegue vamos a intentar hacer esto aquí bien venga que 21.000 tío me vale no 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 me vale 85 me vale vale pues ahora cómo hacemos esto vámonos a pues no puedo aquí sí maniobra nos vamos a ir aquí salto hasta aquí tiempo de maniobra un minuto 18 minutos de que 18 segundos de quemado 18 vivimos en t2 y nos da 9 o sea que cuando falten 9 minutos para el nodo 9 segundos para el nodo encendemos motores en 18 segundos y cuando pasen 9 segundos del nodo lo volvemos a apagar encendido vale 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 me vale que me aparece aquí 75 bueno me vale me vale me vale la verdad es que podía subirlo un poquito eh 80 80 y... me vale me vale me vale me vale ahora aquí lo que debería hacer es mmm... inclinarlo aquí añadir maniobra y... ponerlo... así... mmm... muy bien vale maniobra... cuánto 274 tengo tengo... bueno la verdad es que tengo un montón de delta v vamos para allá vamos a hacer un par de maniobras vamos a organizar esto un poco la verdad es que gasto mucho combustible tontamente a ver 15 segundos 7 segundos 7 segundos 7 segundos 7 segundos antes de hay que atacar para colocarnos más o menos en la maniobra y luego habrá que bajar un poquito y luego... eh... la poazzi y... ahí estamos y de aquí nos iremos a poco está perfecto vale bien ahora y hacerlo aquí así añadimos y voy a bajar un poquito y está pasado después los tíos qué haces madre mía porque porque no me deja a mí esto hacerlo bien control de maniobra bloqueado porque me está diciendo que no tengo no tengo comunicaciones tío me he quedado sin batería no porque no tengo comunicaciones extender panel solar bien extender panel solar bien esto es un pro boline activar radiador panel de fotógrafo extender extender no sé qué más llevará esto esto que es sonda vale pues yo creo que ya está pero es que me están diciendo que no llevamos antena me está diciendo eso son paneles pues no voy a poder no voy a poder hacerlo bueno espérate un momento espérate un momento espérate un momento que lo que tengo que hacer es aquí vale ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer 28 me vale me vale ya está vale hasta hacer este modo ten en cuenta que esta opción aumentará naturalmente el gasto del tabú y aunque también te facilitará mucho alcanzar el objetivo es una maniobra prograda de unos mil 530 metros desde la órbita pegamos el problema que tengas que efectuar colores en el trayecto muy bien vamos a crear un poco el tiempo que vuelve a ella está ya tengo comunicaciones vale esto lo puedo quitar y ahora vamos a ver cómo vamos a moho a moho tenemos que hacerlo así a ver me explico este sistema moho es este planeta para poder ir hacia adentro tenemos que hacer la maniobra aquí en este circuito de aquí si quisiéramos ampliar tendríamos que hacer aquí porque aquí lo que hacemos cuando vamos a acelerar nuestra órbita se amplía y sube y podríamos ir a duna podríamos ir a 3 podríamos ir a yul o podríamos ir incluso a eolo pero si queremos disminuir queremos ir a él o queremos ir a tal tenemos que hacerlo en este lado de aquí entonces vamos a ver vamos a probar por ejemplo aquí y y vamos viendo es vamos a marcar que vamos a amo como objetivo vale que 6.5 no vale no 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 hay no hay fíjate gasto 1500 me quedan 1400 vale pues venga vamos a mover un poco porque lo veo a ver así mira mira dónde está veis está y eso eso significa que cuando nosotros pasamos por aquí un ojo va a estar ahí así que vamos a intentar moverlo un poquito la maniobra a la maniobra quiero mover la maniobra así a ver y seguimos probando más cerca más lejos más lejos o sea que tenemos que hacerlo al revés vale entonces nos vamos así y lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar la maniobra más aquí así y seguimos probando muchísimo tío muchísimo 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 en fin gente la verdad es que el juego está muy chulo si queréis ver cualquier cosa más sobre que no space program lo podéis ver en el canal de mi canal en el canal de donde serán te tengo un montón de tutoriales un montón de vídeos y y una serie de cientos de capítulos y que he visitado todos y cada uno de los planetas y aterrizado en casi todos y nada más que espero que os haya gustado este juego que lo tenéis gratis en amazongame.com ya sabéis que lo tendréis para el portal go galaxy dejarme un buen like comentarios suscribiros compartir el vídeo y nos vemos aquí en el canal donde serrante en próximos juegos gratis un abrazo grande a todos y hasta luego bye bye y